Administrando su negocio. ¿Por qué es importante que usted sepa esta área de administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy, elementos del plan de negocios. ¡Bienvenidos! En el video anterior, entendimos la importancia que tiene un plan de negocio para nuestra empresa. Ya que, mediante este método, nuestro comercio podrá tener unas buenas bases para lograr el objetivo principal deseado por todos los emprendedores. ¡El éxito! Ahora, en este video, hablaremos de los elementos de un plan de negocios. ¿Cuáles son estos? ¿Qué necesita tener para alcanzar este objetivo? El primer componente con el cual debemos empezar es con los productos y servicios. ¿Qué ofrecemos? Aquí vamos a describir lo que nuestro negocio va a vender. En este punto, debemos detallar con qué imagen promocionaremos el producto. Si esta resulta ser nueva. ¿Por qué este hecho debemos pensar muy bien? Porque este será diferente de los demás. Por esto debemos preguntarnos. ¿Qué es lo que hace que mi producto o servicio sea diferente? ¿Podrá destacarse entre los que ya hay? Después de responder estas preguntas, continuamos con el siguiente paso, que es el mercado. Aquí, los emprendedores establecen sus detalles específicos de su mercado potencial, de su nicho escogido, el target del mercado. Esto se divide en dos. Por un lado, tenemos al cliente típico o cliente ideal. Esta persona es aquella que compra un determinado producto o servicio porque ha encontrado en él la solución perfecta a su necesidad o problema. Con este servicio o producto, el cliente está satisfecho. El otro es el estudio de mercado. Aquí se verá cómo su palabra lo dice, cuál será el mercado local para productos o servicios similares al nuestro. Ahora, después de comprender los pasos anteriores, empezamos con costos y estrategias. Precios. En este ítem debemos calcular cuánto nos costará a nosotros el producto o servicio que queremos lanzar al mercado. Y cuánto será su precio de venta cuando éste salga. Aquí debemos darnos cuenta, para tener más claro el panorama, el margen de beneficio, ya que viendo esto podremos ver la diferencia de costos con el precio por unidad. Posteriormente, debemos ver qué estrategia de marketing se adecua más a nuestro objetivo. Las tácticas que podemos elegir serían de boca a boca, literatura de negocios, medios de comunicación, publicidad, marketing directo y su sitio web. Generalmente, se recomienda elegir tres de estos temas para promocionar la marca de una manera más efectiva. Enseguida, después de este paso, debemos analizar la competencia. Ya que si no sabemos qué es lo que tienen, qué es lo que ofrecen, no podemos ser mejores que ellos. El analizar la competencia es un paso crucial y necesario. Y seguramente, no resistiremos más de dos meses en el mercado, si es que no tenemos una fuerza para competir. Por este motivo, debemos saber todo. Nos convendrá convertirnos en detectives. Tendremos que saber quiénes son, dónde están, qué ofrecen, qué tan buenos son, qué opinan sus clientes de ellos. Las revisiones, reviews, son tan importantes para darse cuenta cuál es la categoría de servicio que la competencia presta. Cuando ya tengamos estos datos tan importantes, tendremos que hacer el DAFO. Ya habíamos visto DAFO o SWOT análisis de nuestra empresa. Mediante este, podremos darnos cuenta cuáles son nuestras debilidades y podemos entender, en una forma más despejada, cómo podremos combatir las amenazas que tiene nuestro servicio. Después de tener todo esto listo, empezamos y estaremos conscientes de a quiénes estamos enfrentando. Es parecido a una batalla, sana, por supuesto, en donde otros negocios tienen sus armas listas, su artillería completa para ir al ataque. Y están invadiendo el mercado con productos que son deseados por muchos. Pero el plan de negocios nos ayuda a detener las armas necesarias para poder defendernos y poder, de igual forma, combatir y no ser destrozados en la primera pelea. Como era de esperarse, una de las cosas que se recomienda tener los planes de respaldo, tener un plan B. Siempre es importante, por si algo nos sale mal, inesperadamente, aquí se deben detallar los cambios a largo y a corto plazo que se podría dar. Tener un plan por si el negocio cierra también es necesario, ya que en este mundo laboral nunca se puede estar 100% seguros de que se tendrá éxito. Por eso, los emprendedores deben ser constantes y estar preparados para hacer sacrificios, para llevar a su negocio al triunfo. Por consiguiente, tener una prevención financiera también es básico, ya que aquí se predicen las ventas y los costos a largo y el transcurso de un año, teniendo en cuenta que la fluctuación estacional. Aquí se deberá calcular cada mes el número esperado de ventas, costos previstos y cómo va el flujo de caja mientras avanzan las compras. Un factor también que no puede faltar es la operación logística. Un emprendedor siempre debe saber cómo funcionará su comercio de principio a fin de cada día. Se deberá tener claro cómo los bienes o servicios llegarán o saldrán el manejo de los artículos de oficina y transporte. Desde luego, se deberá estar al corriente de cómo pagarán los clientes y cómo se traducirá en salario, siempre cumpliendo con la ley. Y por último, se necesita un resumen ejecutivo. Aquí, como su título lo dice, se resume en forma eficiente el plan de negocios que hemos creado. En este se reflejará la sección más importante del plan, como los puntos claves, resultados y acciones. Y así de fácil es como se termina un plan de negocios. Bien, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poder darles estas introducciones realmente fáciles para que usted entienda de mejor manera este mundo de la administración de empresas que tanto nos apasiona. Si le gustó el video, dele un me gusta, un like, compártalo con sus amigos. No olvide de darle clic a la campana de notificaciones para que puedan llegar las notificaciones de nuestros nuevos videos de administración de negocios. Y si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo, que está creado simplemente para su servicio. Muchas gracias, que tengan un excelente día.